... Vamos a presentar ya a nuestra primera invitada... ...porque ya está con nosotros, guapísima además... ...nos acompaña Rafaela Crespín Rubio... ...delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba... ...Rafaela, muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias. Y enhorabuena por ese look, nadie diría que vienes... ...como me comentabas antes de comenzar el directo... ...pues de una mañana que ha empezado muy muy temprano... ...y además de manera muy ajetreada. Eso es, porque tenemos que compaginar el trabajo con la feria... ...porque todavía hoy se trabaja... ...y bueno, la verdad es que cuesta, cuesta empezar la mañana... ...trabajando, atendiendo los asuntos de la delegación del Gobierno... ...y luego, bueno, querer venir a compartir este rato con vosotros... ...y venir como yo quería venir hoy... ...que es bueno, pues bien ataviada y bien vestida en este caso. Muy bien, siempre perfecta para la ocasión... ...Rafaela, ya bueno, pues nos acercamos a ese Ecuador... ...a ese primer semestre, con el inicio de 2015... ...llegaba ese nombramiento y bueno, el abandono... ...de tu responsabilidad como alcaldesa de La Carlota... ...llegabas con ese objetivo, tú nos decías... ...de servir a la gente en lo prioritario... ...lo necesario y lo posible... ...aunque tenemos que decir que bueno, llegar... ...es una manera de hablar porque tú la delegación... ...ya la conocías muy bien. Bueno, más que la delegación... ...que la conocía por resolver muchos temas de mi pueblo... ...con compañeros y compañeras delegados y delegadas... ...lo que sí conocía bien era Córdoba, Capital y su provincia... ...por otras responsabilidades que tuve en su momento... ...también política y de dedicación plena a la gente... ...a las personas... ...que es lo que creo que los políticos hoy deben de poner... ...como prioridad y en primer orden... ...y sí, me gusta recordar que la política es el arte de priorizar... ...y de lo posible... ...entonces bueno, pues desde mi responsabilidad... ...como delega del gobierno... ...y en nombre del gobierno de Andalucía... ...lo que queremos es priorizar a las personas... ...y priorizar todo aquello que sea posible... ...porque hay otras muchas cosas que querríamos... ...pero que son imposibles... ...y nosotros nos dedicamos a las personas y a lo posible. Bueno, Rafaela, y aunque bueno, pues estamos en estos días de feria... ...y lo que se respira en el ambiente es esta alegría... ...además consustancial a la Feria de Córdoba... ...la Feria de Mayo de Nuestra Señora de la Salud... ...pues es inevitable, ¿verdad? ...que bueno, pues el 24M haya envuelto de alguna manera... ...pues incluso las recepciones, ¿no? ...el mismo lunes producía ese primer encuentro... ...en la recepción ya tradicional de la prensa... ...entre políticos, medios de comunicación... ...tras unos meses también muy acelerados... ...es ese adelanto electoral, la cita autonómica... ...del 22 de marzo, después del 24 de mayo... ...y aunque tenemos que decir que de momento... ...todo se encuentra muy, muy en el aire... ...tanto unos comicios como otros... ...¿cómo se mira desde el Gobierno de la Junta de Andalucía... ...desde además su delegación de aquí a Córdoba... ...pues bueno, esas 30 mayorías absolutas... ...y esa recuperación de feudos... ...y por ejemplo aquí en Córdoba de distritos... ...como puede ser el que tenemos aquí al ladito... ...el Distrito Sur. Bueno, pues la Junta lo ve bien... ...está contenta... ...porque estamos recuperando... ...bueno, pues la confianza de mucha gente... ...de mucha gente que en su momento no la retiró... ...eso significa que algunas cosas se están haciendo bien... ...y que el Gobierno de la Junta de Andalucía... ...pues está a la altura... ...de lo que los ciudadanos y las ciudadanas... ...le están reclamando a su Gobierno... ...no es así con respecto a otros grupos políticos... ...porque no es aceptable que al día de hoy... ...el Parlamento de Andalucía no esté constituido... ...y por tanto podamos tener una presidenta... ...y podamos tener un Gobierno... ...que esté todos los minutos del día... ...y todos los días del año... ...trabajando por Andalucía... ...para los andaluzas y las andaluzas... ...eso es lo que no es aceptable... ...y lo que de alguna manera estamos recriminando... ...como Gobierno de Andalucía y como PSOE... ...al resto de partidos... ...no están a la altura... ...de lo que una tierra necesita... ...y eso además se ha puesto en evidencia... ...en estas elecciones municipales... ...en las elecciones del 24M... ...que los ciudadanos y las ciudadanas... ...han vuelto a decir que por ese camino no van bien... ...y por tanto le han retirado... ...bueno, muchos miles de ciudadanos y ciudadanas... ...han retirado su confianza... ...a los candidatos y candidatas del Partido Popular. Bueno, mientras tanto lo que sí vemos... ...es que seguís trabajando... ...que día a día amanecéis... ...¿no?, con esa misma responsabilidad... ...con ese mismo deseo de seguir dando respuesta... ...a los problemas en este caso... ...de los cordobeses, de las cordobesas... ...de todos los andaluces... ...y todas las andaluzas... ...y bueno, concretamente por hacer mención de la Carlota... ...diez concejales... ...en una localidad en la cual, bueno... ...pues la mayoría está en nueve. Exactamente, mantenemos los diez concejales... ...del último mandato, de las últimas elecciones municipales... ...eso nos tiene tremendamente contentos y contentas... ...a todas las personas que tenemos una responsabilidad directa... ...con los carloteños y las carloteñas... ...y bueno, nos sentimos satisfechos... ...pero nos sentimos también con mucha responsabilidad... ...y todavía aumentando mucho más el compromiso... ...de no fallarles a todas esas personas... ...que han depositado su confianza en un equipo... ...un equipo que además es renovado... ...es un equipo nuevo, valiente... ...y los ciudadanos y las ciudadanas... ...los carloteños y las carloteñas... ...le han vuelto a dar la confianza al PSOE... ...al PSOE de la Carlota... ...al PSOE de Andalucía y al PSOE de España... ...creyendo y queriendo que cumplamos... ...con nuestros compromisos y con nuestra palabra... ...y yo desde aquí tengo que decirles... ...que todos y todas vamos a trabajar... ...para no defraudarles... ...y para cumplir con lo que hemos comprometido... ...las personas lo primero... ...la igualdad de oportunidades... ...los municipios necesitan de servicios públicos... ...para que todo vecino y vecina... ...pueda participar de pleno derecho... ...de cualquier actividad y de cualquier servicio... ...que se ponga a disposición en un pueblo... ...y luego vamos a trabajar por lo que más les preocupa... ...a ellos que es el empleo... ...la tasa de desempleo es algo inaceptable... ...los gobiernos tienen que poner a disposición... ...recursos y programas... ...que ayuden a las familias a aliviar esa situación... ...eso es lo que hemos hecho cuando hemos estado en el gobierno... ...eso es lo que hemos comprometido... ...que vamos a seguir haciendo... ...y esa es la responsabilidad que todas las personas tenemos hoy. Durante esta campaña... ...la que estaba encuadrada, inserta... ...en esas elecciones municipales del 24 de mayo... ...el presidente de la asociación vecinal La Mirada del Sur... ...por encontrarnos en la zona sureste... ...pero bueno, en las inmediaciones... ...a fin de cuentas, de ese distrito hermano... ...del distrito sur... ...pues se quejaba de la necesidad y la urgencia... ...de que llegara una rápida y eficaz respuesta... ...a ese conflicto de competencias... ...que ha paralizado muchos de los grandes proyectos... ...precisamente en esta zona que tenemos aquí al lado... ...a la cual se le han hecho muchas promesas... ...pero en la que los vecinos y las vecinas... ...siguen sufriendo muy muy de cerca esa crisis... ...la tasa de paro es especialmente elevada... ...y por otro lado se encuentran pues con esos proyectos... ...que podrían hacer que toda la ciudad mirara... ...a la margen izquierda, a la orilla izquierda... ...del río Guadalquivir a su paso por Córdoba... ...pero no lo hace... ...bueno, con estas perspectivas, Rafaela... ...bueno, parece ser que esa situación, esa respuesta... ...se simplifica y se hace bastante más favorable, ¿no? Pues claro, se hace mucho más favorable... ...nuestro compromiso como gobierno de Andalucía sigue en pie... ...es verdad que es muy recurrente por parte de los políticos... ...eso de no tener competencia... ...bueno, yo que he sido alcaldesa... ...y no le podía decir a mis vecinos que no tenía competencia en algo... ...los vecinos tienen una necesidad... ...se le exponen a su gobernante, a su alcaldesa... ...a su delegado, a la delegada del gobierno... ...da igual, a cualquier responsable público... ...y aunque no sea de nuestra competencia... ...es de nuestra incumbencia... ...el gobierno de la Junta de Andalucía... ...entiende que todo es su incumbencia... ...y que tiene que trabajar en colaboración institucional... ...con otras administraciones... ...quizá no hayamos estado a la altura... ...de la colaboración institucional... ...entre varias administraciones... ...para que una tierra progrese... ...eso se pone también en evidencia, ¿no? ...con lo que está pasando... ...para no tener parlamento y no tener gobierno Andalucía... ...una vez que pasan las elecciones... ...y los ciudadanos y las ciudadanas... ...han depositado su confianza... ...en uno u otro grupo político... ...todo el mundo se tiene que poner al servicio de la institución... ...y se tiene que poner a trabajar por los ciudadanos y las ciudadanas... ...y a esos vecinos, bueno, pues decirles... ...que lo que está comprometido por parte de la Junta de Andalucía... ...lo que está en nuestras manos... ...que aún no siendo competencias de nuestra incumbencia... ...y que una vez vayamos superando... ...como queremos en Andalucía que se supere la crisis... ...es decir, que la tasa de desempleo pues baje... ...y que las familias no estén en situación extrema... ...pues muchos proyectos volverán a estar al orden del día... ...volverán a estar como prioridad... ...y seguiremos desarrollando como queremos... ...Córdoba entera también esta parte. Desde luego, Rafaela, estos comicios han sido históricos... ...nos decían las diferentes fuerzas políticas... ...pase lo que pase, efectivamente estamos ante un inicio de etapa... ...y bueno, parece que la época, la era de las mayorías absolutas... ...pues claramente va dando paso a esa necesidad de pacto... ...a esa necesidad de acuerdo... ...entendemos que bueno, ese mosaico más plural... ...también bien gestionado puede ser tremendamente positivo, ¿no? ...siempre hay que verlo con positivismo... ...porque al final el consenso, el dialogar siempre es bueno... ...un grupo político cuando concurren a las elecciones con un programa electoral... ...damos por hecho que ofrece lo mejor... ...que es capaz de ofrecerle a los ciudadanos y las ciudadanas... ...por tanto, quedémonos con cosas buenas de todos los grupos, ¿no? ...por tanto yo no lo veo como una amenaza, creo que es algo positivo... ...que siempre viene a mejorar, porque al final hay compromisos... ...de diferentes grupos que son en beneficio de Córdoba... ...y en beneficio de los cordobeses y las cordobesas... ...o del territorio del que estemos hablando... ...por tanto lo que hay que tener es altura de mirar... ...porque nosotros no estamos solamente para gestionar el presente... ...estamos para planificar el futuro... ...y en esa planificación del futuro hay muchas cosas buenas... ...que todas las ideologías y todos los grupos políticos... ...en poner sobre la mesa, pues hagámoslo bien, con responsabilidad... ...con compromiso, pastemos lo que tengamos que pastar... ...pastemos las políticas y estemos al servicio de la gente... ...resolviendo sus problemas y planificando ese futuro. Se habla mucho, Rafaela, de ese posible fin del bipartidismo... ...en fin, se reflexiona mucho acerca de cuestiones como esta... ...lo que sí que hemos visto ha sido, bueno, pues la irrupción... ...de nuevas fuerzas, de corporaciones, coaliciones... ...además de partidos, agrupaciones de electores... ...en el caso de Ganemos en la capital, en Córdoba... ...bueno, después de estos resultados... ...y a pesar, pues, de ese marco mucho más plural... ...como decíamos, de esa paleta cromática más amplia... ...se mira con más esperanza la cita de noviembre... ...bueno, en principio, si es que no se adelantan... ...esas elecciones generales para el Partido Socialista Obrero Español. Bueno, nosotros estamos esperanzados en seguir avanzando... ...como lo hemos hecho en las últimas elecciones... ...el PSOE de Andalucía se ha enfrentado a tres elecciones... ...y las tres las ha ganado, ganó las europeas... ...ganó las autonómicas y ha ganado las municipales... ...por tanto, confiamos en seguir ese camino... ...y que también en las generales, pues, los ciudadanos y las ciudadanas... ...nos den su confianza. El Partido Socialista sabe que estamos en un nuevo tiempo... ...estamos en un nuevo tiempo económico... ...estamos en un nuevo tiempo social y en un nuevo tiempo político... ...y por tanto, como estamos en un nuevo tiempo... ...estamos adaptándonos, tanto como partido, como gobierno... ...allí donde gobernamos, a esa nueva situación. En lo económico, el Partido Socialista está haciendo una defensa... ...de lo que es la economía productiva... ...y de las pequeñas y medianas empresas... ...al final tenemos que estar al lado de los empresarios y las empresarias... ...son los que generan empleo y los que dan posibilidades... ...a nuestros jóvenes... ...por tanto, en esa defensa de la economía productiva... ...donde no se debe de hacer la competencia... ...por, de alguna manera, empeorar... ...las condiciones laborales de los trabajadores... ...la competencia viene de la mano de la excelencia... ...y en esa economía productiva... ...de la mano de la excelencia, de la investigación, de la innovación... ...pues eso es lo que queremos los socialistas... ...darles los instrumentos a los empresarios y las empresarias... ...para que sean competitivos... ...y que puedan generar riqueza... ...que puedan innovar... ...que puedan tener ideas valiosas... ...que traigan al final... ...bueno, pues empleo y desarrollo... ...a nuestros pueblos, a nuestras ciudades... ...luego estamos en un nuevo tiempo social... ...la gente quiere participar... ...en primera persona de las decisiones... ...al final no basta con que los plenos... ...o los consejos de gobierno tomen decisiones... ...ellos quieren participar en primera persona... ...y por tanto tenemos que, en ese nuevo tiempo social... ...ser mucho más participativos... ...todos los partidos... ...y tenemos que dejar a la gente que opine... ...que participe... ...y que nos ayude a tomar las decisiones... ...además será más acertado... ...creo que corremos mucho menos riesgo... ...cuando se pregunta a la gente... ...por dónde debemos ir... ...y en ese nuevo tiempo político... ...bueno, pues los ciudadanos y ciudadanas... ...quieren que la fidelidad... ...sea de cada día... ...de cada minuto... ...no les basta ya... ...ni les vale con cada cuatro años... ...cada vez que hay elecciones no... ...miren ustedes... ...yo quiero la fidelidad... ...de mis representantes... ...todos los días del año... ...y todos los minutos del día... ...bueno, pues Rafaela... ...nos encantaría además... ...seguir hablando de cuestiones... ...digamos, más puramente políticas... ...así que te emplazamos... ...a nuestro Córdoba TV habitual... ...porque nos encantaría seguir preguntándote... ...cómo es mucho lo que está por venir... ...ahora si me lo permites... ...pues pasamos a hablar en clave de feria... ...como cada año... ...pues en la calle Guadalquivir... ...en el tradicionalmente conocido... ...como Paseo de los Caballos... ...tenemos esa casa del PSOE... ...para todos los cordobeses... ...para todas las cordobesas... ...y personas que se acerquen a ella... ...que ya celebraba esa recepción... ...el pasado fin de semana... ...te preguntamos... ...y en estos días se está hablando mucho... ...como es lógico y normal... ...Rafaela, sobre ese modelo de feria... ...nos encontramos en una etapa de transición... ...hacia esa feria definitiva... ...a la que aspiran... ...tanto los representantes... ...de la Asociación de Casetas Populares... ...como la Asociación de Casetas Tradicionales... ...¿cómo se ve esta feria... ...que está desde el año 94... ...que llegará aquí al Arenal... ...evolucionando desde el Gobierno andaluz? Bueno, pues desde el Gobierno andaluz... ...hay que poner en valor... ...que esto es una feria efectivamente participativa... ...es una feria para todos y todas... ...eso quiere decir que es una feria democrática... ...por tanto para el Gobierno andaluz... ...eso es un lujo... ...y eso es un valor... ...que tiene esta feria... ...que no tienen otra... ...y por tanto como cordobesa... ...me siento plenamente feliz y orgullosa... ...de poder decirlo así... ...y yo creo que todos debemos caminar... ...en mantener y mejorar ese modelo... ...nosotros tenemos que defender... ...que esa portada... ...que todo lo que aquí está puesto... ...que todas las casetas... ...que todas las personas que están trabajando... ...para que disfrutemos... ...bueno, pues haya posibilidad de cualquier persona... ...de cualquier punto de Andalucía... ...de España, del mundo... ...y sobre todo de nuestra Córdoba... ...pues independientemente de la situación... ...que tenga económica y social... ...tenga sus puertas abiertas... ...y pueda disfrutar con normalidad... ...con todos nosotros y nosotras... ...creo que eso es lo más grande... ...que tiene esta feria. Bueno, Rafaela, ¿y cuáles son esos primeros recuerdos... ...que tiene Rafaela Crespín como cordobesa... ...de la Feria de Córdoba... ...porque yo, por ejemplo, si miro a mi infancia... ...todavía me acuerdo de esos últimos años... ...en aquella feria, en otra ubicación... ...totalmente diferente... ...era un concepto distinto al actual. Bueno, pues la feria se recuerda con mucha añoranza, ¿no?... ...aquellos años tiene recuerdos... ...recuerdos de niñas... ...que yo estoy repitiendo ahora con mis niños... ...es decir, todo aquello que yo hacía con mis padres... ...cuando veníamos y teníamos la posibilidad... ...y la oportunidad de venir... ...bueno, pues es lo que yo intento ahora repetir con mis hijos... ...creo que es nuestra fiesta grande... ...se está de alguna manera poniendo broche final a un mayo... ...a un mayo que nos hace referentes y nos pone... ...somos la mirada de todo el mundo... ...creo que con el tema de las cruces, de los patios, de las ferias... ...tenemos la oportunidad de demostrar... ...quiénes somos y cómo somos... ...y creo que eso es algo muy grande... ...y además se hace desde la diversión y el disfrute de todo... ...pues todavía mucho mejor. Y con esa presencia, ¿verdad?... ...que se recupera en los últimos años de la fiesta de los patios... ...esa distinción como patrimonio material de la humanidad... ...que tanto ha costado además a todos los agentes implicados... ...a las diferentes administraciones... ...por supuesto también a la Junta de Andalucía... ...pues ha hecho que los patios no sólo tengan su fiesta propia... ...sino que abran sus puertas en otros momentos del año... ...incluso en Navidad... ...y que por supuesto sean también protagonistas... ...porque como sello identitario de Córdoba... ...tenían que volver a la Feria de la Salud. Claro que sí, nuestra identidad tiene que estar presente siempre... ...en todas nuestras actividades, nuestras planificaciones... ...nuestra toma de decisiones... ...y yo creo que el reconocimiento ha sido algo espectacular... ...que nos da unas posibilidades tremendas... ...de hecho los datos lo dan los datos turísticos... ...Córdoba es la ciudad de la cultura... ...y la ciudad del patrimonio... ...y por tanto tener un patrimonio en este caso inmaterial... ...pues también es algo grande... ...que vamos sumando recursos y vamos sumando posibilidades... ...y eso siempre va en beneficio de Córdoba y de su gente... ...y ahí tienen que estar todos los gobiernos... ...por tanto el gobierno de la Junta de Andalucía... ...ha estado, está y estará al lado de todo aquello... ...que traiga riqueza, desarrollo y bienestar a Córdoba. Bueno pues seguimos hablando de todos estos temas... ...también de ese plan de turismo... ...que tiene tanto que ofrecer... ...a través de los diferentes ejes... ...uno de los cuales es también esa fiesta de los patios... ...es a Córdoba también de las cuatro culturas... ...Rafaela, sabemos que te queda todavía una mañana... ...muy muy intensa... ...pero te agradecemos mucho que nos hayas acompañado... ...que hayamos podido hablar un poquito de todo... ...y te dejamos con esa flor, esa rosa roja... ...tan bonita y tan apropiada además en tu caso... ...por motivo añadido, por todo... ...que te sienta fenomenal... ...que bueno no sé si es posible con tanto trabajo... ...disfrutar un poquito de la feria... ...pero supongo que ya habrás aprendido a incorporarlo... ...claro que sí, se compagina... ...todo se compagina y se disfruta... ...porque uno tiene trabajo... ...pero cuando ve a la gente pasarlo bien... ...y vemos que tenemos un recinto... ...y un trabajazo... ...por parte del ayuntamiento... ...por parte de todos los trabajadores... ...y trabajadoras que están detrás de lo que hoy estamos disfrutando... ...de la gente que está en las casetas... ...deseando de que entremos... ...y de ofrecernos lo mejor que tienen... ...bueno pues todo se compagina... ...es algo grande... ...y yo estoy dispuesta a trabajar mucho... ...pero también a disfrutarla. Bueno pues a seguir disfrutando Rafaela... ...espero que nos veamos muy pronto... ...muchísimas gracias. Gracias.